Apreciable pueblo de Guatemala, como ciudadana y fiscal general, quiero expresarle mi total desacuerdo y desagrado por el sufrimiento de todas las familias que están siendo víctimas de la violación de sus derechos. Y en muchos casos, exponiendo su integridad física y la vida, así como por no poder llevar el sustento diario a sus hogares, como consecuencia de los bloqueos que se han realizado en los últimos días. Dentro del marco de la ley, reconozco el derecho a manifestar. Pero en este momento, un grupo de guatemaltecos están aprovechándose de dicho beneficio constitucional para generar bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenaza a los comerciantes, así como la obstrucción del acceso de varias sedes del Ministerio Público a nivel nacional y a varios juzgados. Estas acciones ilegales vulneran gravemente los derechos de todos los guatemaltecos y el cumplimiento del mandato legal de nuestra institución, lo cual pone en riesgo el acceso a la justicia a través de la investigación, obstruyendo la persecución penal. Quiero manifestarles que, como fiscal general, estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados. Y debo garantizar el estricto cumplimiento de los preceptos de la Constitución Política de la República, de las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos. Con esta obligación constitucional no hago discriminación en la investigación y persecución penal de ninguna persona, de ningún sector o nacionalidad, independientemente de los momentos nacionales. Recientemente, la Corte de Constitucionalidad resolvió en dos acciones de amparo en los que ordena que debe garantizarse los derechos humanos de la vida, la salud, e instruyó e instruyó a los funcionarios a cargo de las distintas instituciones encargadas de velar por dichos derechos que actuarán de manera inmediata para resolver los agravios. Desafortunadamente, hasta el momento no se ha visto el cumplimiento de dichas resoluciones, razón por la cual el Ministerio Público ya accionó legalmente. Ante el incumplimiento de lo ordenado por el alto Tribunal Constitucional, por parte del Ministerio Público y como acción a la urgencia de la recuperación de la paz nacional y del respeto al Estado de Derecho, quiero informarles que por dicho retraso e incumplimiento de lo ordenado hemos presentado la debida ejecución y se presentará cualquier otra acción legal que sea necesaria. No podemos continuar esperando que la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de todos los guatemaltecos se apliquen discrecionalmente. Es urgente que las autoridades competentes asuman su responsabilidad con el cumplimiento de la ley y ejercen inmediatamente la función para la cual fueron nombrados. Hago un llamado al Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación para que garantice el Estado de Derecho a fin de que no se sufra una confrontación violenta entre los guatemaltecos por temas eminentemente políticos y que cumplan lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, que categóricamente indica que se tomen las acciones necesarias para garantizar los derechos de reunión pacífica, de manifestación, así como la libertad de locomoción. Así mismo, que se tomen las medidas para proteger los derechos de todas las personas en el territorio nacional, los cuales consisten en el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, a la paz, a la libertad de locomoción, de personas y vehículos, la libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad. Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito y ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver de forma expedita esta problemática. Ahora, reitero el llamado a las autoridades entrantes a que comprendan que el liderazgo de la unidad nacional es para todos los guatemaltecos, no sólo para algunos. razón por la cual deben reflexionar que para lograr dicha unidad hay que emprender acciones tendientes a la armonía, la paz y la conciliación, respetando la ley. concluyo pidiendo a todo el pueblo y especialmente a los líderes que desde sus respectivos espacios sumen esfuerzos para consolidar la armonía y la paz social como principios y valores que el pueblo de Guatemala ha sostenido en la historia como un baluarte de nuestra sociedad. somos un pueblo de fe y de trabajo que debe siempre anteponer la hermandad, solidaridad, la conciliación y el respeto a los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!